No tengo pena por ti Tú no debes tener pena por mí No nos conocemos Peor persona de lo que parezco Callao al fondo Pensando en lo que nunca fuimos No tengo pena por ti Tú no debes tener pena por mí No nos conocemos Peor persona de lo que parezco Callao al fondo Pensando Me estás robando la poca Salgo que tengo Tu mierda no la sufro Espero que me odies como yo te quiero Te pongo a cuatro metros de mí Mírame y di Que no nos conocemos He recorrido pasillos De aguantado payasos Me desperté a tu lado y me sentí confuso Confieso He vuelto a la La culpa en mi nuca Al olvido y me pongo otra copa Escucho a Dios lamentarse Viene a mi cuarto a confesarse Me cuenta historias de la Virgen Te estoy haciendo que no existes Jodido como arrepentirse Y volver a hacerlo al levantarse Mierda de lunes Tu móvil debe estar ardiendo Porque estoy cada vez más lejos No hace falta que lo jures Mierda de martes La tele es un asco Mi madre en el sofá llorando Mi habitación es un antro Me tienen por un genio Sin ser yo nada de eso Más bien lo contrario Me tienen desprecio No haciéndome a precio Hasta pasos son básicos Págame mis honorarios Abrirme en canal gratis Y pensarlo Pichate a otro chaval De esos que hay por aquí Dicen que al chef Saben imitarlo Mi flor de loto Quiere madurar Pero le falta un poco Te puedo esperar Venga me sobra un rato No sé si seré capaz Pero puedo intentarlo No tengo pena por ti Tú no debes tener pena por mí No nos conocemos Peor persona de lo que parezco Callao al fondo Pensando en lo que nunca fuimos No tengo pena por ti Tú no debes tener pena por mí No nos conocemos Peor persona de lo que parezco Callao al fondo Pensando Mis manos las manché Con dinero negro Bloody money Negocio con diamantes Es negocio turbio Lo hice por mí Disfrazando mis carencias Rollo Halloween No necesito droga Pa' escribir Te necesito a ti Pa' seguir en mis cabales Pa' siempre como tatuajes Se jodan los láseres Por los siglos como Juancho y Sule En los tiempos que corren Todo vale Un traidor condenado al ostracismo Vale millones El chico del mes También guarda su mierda Debajo de la alfombra Cuando no le ves Preguntan cómo estás Respondo more or less Me dicen cómo vales Digo que com si com sa Me marcho como sé Mejor no mirar pa' atrás Que te queden ganas De volverme a ver No tengo pena por ti Tú no debes tener pena por mí No nos conocemos Peor persona de lo que parezco Callao' al fondo Pensando en lo que nunca fuimos No tengo pena por ti Tú no debes tener pena por mí No nos conocemos Peor persona de lo que parezco Callao' al fondo Pensando Callao' al fondo Yo ¿Por qué vas a tener pena por Rubén, eh? Si él no la tiene por ti Callao' al fondo Cada uno su camino Cada uno su paura Callao' al fondo Ssshh 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 Sshh